La Comisión Reguladora de la Banca y los Seguros de China desveló este domingo su placa en un acto de inauguración. El presidente de la Comisión, Guo Shuching, presidió la ceremonia. La página oficial del nuevo organismo regulador de la banca y los seguros entró en funcionamiento este domingo. China fusionó recientemente la Comisión de Regulación Bancaria y la Comisión Reguladora de Seguros. Este importante paso en las reformas que conciernen a la regulación financiera tiene lugar después del establecimiento del Comité de Estabilidad y Desarrollo Financieros, subordinado directamente al Consejo de Estado. El objetivo de la fusión es resolver el solapamiento de la regulación, cubrir las lagunas reglamentarias y fortalecer la regulación integral. Esta medida está en línea con la innovación financiera y las operaciones intersectoriales que han creado espacio para la especulación y el arbitraje financiero. Otra consideración es el cambio de regulación financiera que, desde 2008, se había centrado en la gestión macroprudencial y en la prevención de riesgos sistemáticos. CGTN en español.